¿Quién ya es? Ya todo es así, ya todo es así Vamos, comenzamos ya El dragón de voz Jugaban cachascán Gira, gira Es amistad Guerreros con guerreros Chaca, chiqui, chiqui, chá ¿Quién se quedó sin pintura? ¡Una, no es vos! ¡Papá, ya te quedaron! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya fue todo! Tú fuiste la culpable Tú, tú fuiste la culpable Y así, ¿Quién se quedó con dos pinturas? ¡Crick! 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 Es como que luego le dices ¡Crick!